Fue un fin de semana en Chihuahua capital, donde el ex gobernador estuvo ante un juez, ahí salieron a relucir muchas cosas, le tenemos un recuento. Unidad de Enlace Global Adelante, Berardo, te escuchamos. Edgar, el juez de control dictó prisión preventiva por 12 meses para el ex gobernador César Duarte Jaques. En caso de ser vinculado a proceso, el exmandatario podría llevar a cabo su juicio en esta condición de prisión preventiva. Por el momento, solo ha sido acusado de manera formal por los delitos de peculado y asociación delictuosa con penalidad agravada. Su próxima audiencia será el miércoles 8 de junio y será ahí en donde se determine si realmente se ha enjuiciado o su defensa logra obtener algún beneficio ante los señalamientos por el desvío de 96.6 millones de pesos. Y es que se destaca que el ex gobernador del estado, César Duarte Jaques, fue señalado de ordenar 11 movimientos ilegales para beneficiar a la Unión Ganadera Regional División del Norte y a la Financiera División del Norte. Esto con el total de 96.6 millones de pesos. Entre las transacciones que destacan, existen las que fueron realizadas por el diputado que ya está afinado, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, en octubre del 2011, cuando traspasó 9 millones de pesos a la Unión Ganadera y luego 20 millones de pesos al fideicomiso de Duarte Jaques y su esposa. También la Secretaría de Desarrollo Rural envió 582 mil pesos a la Unión Ganadera, pero 43 mil 844 pesos de esos recursos fueron redireccionados a la tarjeta de crédito de Berta Gómez de Duarte, la esposa del ex gobernador. Asimismo, el exsecretario de Hacienda del estado, Jaime Herrera Corral, autorizó en su momento un subsidio de 5.5 millones de pesos para la Unión Ganadera, que serían utilizados en la compra de avena, maíz y frijol, pero nunca se llevaron a cabo estas compras. Son algunas de las transacciones que se destacaron durante los tres días de audiencia que se llevaron a cabo en contra de Duarte. ¿Será este miércoles, si no me equivoco, Everardo, la audiencia de vinculación o no a proceso? ¿Así es? En efecto, el miércoles 8 de junio se llevará a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso y ahí se determinará si realmente el gobernador es enjuiciado y si se mantiene en prisión preventiva. Ahí estamos viendo las imágenes del momento en que César Duarte Jaques llegó procedente de Estados Unidos bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Se ha mencionado por parte de la autoridad en Chihuahua que tiene un operativo especial en el Cerezo, en donde se encuentra recluido, para que no vaya a haber señalamientos de que hubo abusos y número dos, para evitar que le pase algo. No se han dado muchos detalles, pero eso es lo que se comenta. Hay muchas acusaciones, pero la extradición habla de 96 millones de pesos en 11 transacciones. Habrá que ver qué es lo que ocurre. La defensa del exmandatario ha solicitado o pretende, lo han dicho, solicitar que se realice el procedimiento en su contra mientras él esté en libertad. ¿Qué va a suceder? El próximo miércoles saldrán a relucir más detalles. Gracias por tu reporte. Y luego...